Quiero que entiendas que ahora tengo que ser un poco más directa y... ¿Estáis? Ahora os veo juntos, que vives en otra casa. Tú puedes ver si ha habido alguna afectación o si nos han ayudado. Nuevamente Shakira y Piqué están encabezando los principales titulares de los medios de comunicación y es que precisamente los rumores sobre su separación cada vez se hacen más fuertes. Todo indica entonces que luego de un reciente video que fue filtrado por los paparazzis, Piqué habría sido cachado precisamente con la jovencita con la cual le había sido infiel a Shakira. Situación entonces que para muchos confirmaría finalmente la ruptura entre ellos dos. Y es que los rumores de la separación de estos famosos cada día se han hecho más fuertes y a través de las redes sociales no paran de surgir nuevas informaciones que justamente ponen en tela de juicio el comportamiento de Gerald Piqué. Y es que pese a haber tenido 12 años de relación juntos y también dos hijos en común, todo indica entonces que el amor entre ellos simplemente se esfumó y que a este famoso futbolista del Barcelona nuevamente le ha vuelto a latir su corazón, esta vez por una nueva persona. Él ya está saliendo con alguien más, por eso saca las fotos él solo, se cortó la barba. Incluso desde el pasado mes de marzo, Shakira se ha mostrado un poco distante de Piqué a través de las redes sociales, porque incluso la famosa colombiana no ha vuelto a publicar ninguna fotografía al lado del padre de sus hijos. Pero además los rumores se han hecho mucho más fuertes desde que algunos vecinos del Defensa del Barcelona se han encargado de confirmar que lo han visto viviendo en su departamento de soltero. Y sobre esta supuesta tercera en la discordia, se ha asegurado que es una joven de 20 años de edad, con la cual se ha visto recientemente a Piqué y justamente se trataría de una modelo que también trabaja en eventos privados. Solo te quería preguntar que bueno, rumores entre vosotros dos, ¿cómo estáis? Todo indica entonces que esta rubia jovencita de 20 años ha hecho que el corazón de Piqué vuelva a latir con mucha más fuerza. Y justamente también a través de programas españoles han asegurado que el Defensa del Barcelona se ha encargado de mostrarse en los últimos días muy desatado en las principales discotecas de la ciudad catalana. Aunque hasta el momento se desconoce cómo fue que la barranquillera se enteró de esta infidelidad, lo cierto del caso es que cada vez son más las evidencias que muestran que Gerard Piqué tiene un nuevo amor. Y es importante resaltar que ellos nunca decidieron casarse porque justamente se veían como esa pareja de novios eternos del mundo del espectáculo. Y todo indica entonces que todo esto se debería a esta tercera de la discordia. Sin embargo, en estos casos de amor lo más importante es resaltar que el amor debe prevalecer sobre todas las cosas. Aunque Piqué realmente no lo ha venido haciendo bien en este caso de que se concrete que existió la infidelidad. Pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre esta polémica que rodea a esta pareja de famosos y si piensan que realmente ocurrió esta infidelidad y cómo consideran que debe proceder el caso. Si piensan que Piqué debe rehacer su vida al lado de esta nueva mujer o si consideran que mejor debe sentarse a hablar con Shakira para intentar recuperar de alguna forma la relación entre ellos. Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close Up. ¡Gracias! ¡Gracias!